¿Cómo me les va chiquillos? El día de hoy Matías y yo vamos a hacer una rica mermelada de carambolas y lo vamos a acompañar con otras cositas, así que no se lo pierdan porque esto está de re chupete, ¿verdad Matías? Una golosera legítima, así que vamos manos a la obra. Ahora, vean, por aquí yo tengo agüita hirviendo, yo le dije a Matías, vamos a apurar el proceso porque son varios pasos, así que ya tengo dos ollitas con agua y vengan para que vean lo que vamos a agregar. Hola chiquillos, miren, por acá tengo tapa de dulce o panela y mi mamá me va a ayudar a hertirla, por acá viene. Tengo media tapa de dulce, yo sé que ustedes también le dicen panela allá en su casita, en otros países le llaman así, entonces en la ollita donde tengo menos agüita, ahí hay como una tacita de agua, le voy a poner media panela y mientras esto se derrite nosotros vamos a venir a hacer una gelatina, así que vamos a licuar de una vez las carambolas. Miren chiquillos, por acá tengo mi carambola y voy a hacer como los ninjas para pulgar, y miren, partidita. Como arte de magia la partiste, que carga que sos Matías. Vamos a llevar esas carambolas aquí a la licuadora, Matías, así que póngame esas aquí y vamos a partir unas cuatro carambolas más como de este tamaño, estas son de las que son bien dulces, las vamos a poner así con todo, cascarita y lo que son las semillas también, todo lo vamos a licuar, así que Matías. Ahí está con unas ganas de pegarle un mordisco a esa, ya lo vi. Voy a ponerlas así, no las voy a picar tanto como Matías las tenía ahí, pero en pedacitos así más pequeños. Aquí yo le voy a poner un chorrito de agua solamente para ayudarle. Miren chiquillos, las carambolas de acá tienen forma de estrella. Ajá, por eso en inglés le dicen star fruit, star fruit, o fruta estrella, por la forma que tiene. La voy a tapar y por aquí tengo la licuadora. Acá vamos a licuar. Como que no quiere dar vuelta, lo va a parar, voy a mezclar un poquito. A esto no le podemos poner mucha agua porque si no, no me va a quedar tan concentrado ese sabor. Y como es para la gelatina, entonces necesito que quede bien concentrado. Vamos de nuevo. Ahí va. Ok, ya esto quedó licuadito y ahora lo vamos a colar, así que vamos a correr esto para acá un momentito y Matías me va a alcanzar la tacita blanca que está allá. Ajá, no me importa en esa misma y vamos a colar, colarlo. Se me la lengua la traba. Por acá te lo voy a sustituir. Ajá, levántelo Matías para que ellos vean el color tan bonito que tiene esto, vean. Ven que esto quedó bien espesito, entonces vamos a aprovechar que esto está bien dulce y vamos a tratar también de endulzarlo con un poquitito de azúcar. Pero yo le tengo otro secretito a esta gelatina. Vamos a ponerle también media naranja. Regálame. Aquí tenemos lista media naranjita. Se lo voy a exprimir aquí de una vez para que le ayude a sacar todo el jugo que tiene esta carambola. Ajá, listo por ahí. Terminamos de colar acá y esto lo voy a llevar a una tacita donde voy a dejar de una vez la gelatina para llevarla a refrigeración. Ok, chiquillos, vean. Entonces aquí tengo un sobrecito de gelatina sin sabor porque el sabor se le va a dar esa fruta que estamos utilizando. Entonces Matías la va a poner aquí, por favor, mientras yo traigo agüita caliente. Esta la vamos a hidratar con un poquitito nada más de agua fría. Matías me va a ayudar a disolverla. Así un poquitito nada más. Esto tiene que quedar una cantidad más o menos de una taza de lo que es la pulpa que ya hicimos y una taza de agua caliente. Así que bueno, ya Matías aquí lo tiene bien disuelto. Yo le voy a poner el agua caliente de una vez para que se pueda derretir y después le pongo la pulpa. Vamos a ver por acá. Me regalas un campitito, mi amor, porque eso está bien caliente. Déjenlo aquí, mi amor. Voy a ponerle el agua aquí. Solamente es para evitar un accidente. Así, más o menos una taza. Lo vamos a revolver otra vez. Que se deshaga toda, toda la gelatina. Y una vez que ya está bien deshecha, Matías, entonces le vamos a agregar eso. Siempre es importante utilizar un guantecito así para cuando tenemos que manipular la olla y moverla de un lado para otro para evitar quemaduras, ¿verdad Matías? Chiquillos, miren, mi técnica cocina era para batir. Matías tiene técnica. Listo, ahora sí le vamos a agregar esta pulpa. Ven, y ahí salen entonces las dos tazas de líquido que necesitamos para un sobrecito de gelatina. Ya esto quedó bien disuelto y lo vamos a llevar a refrigerar hasta que corte. Listo. Ay no, mentiras, ¿y el azúcar? Chiquillos, no me la puedo llevar, ¿acaso que le puse el azúcar? Esto no sabe a nada. Vean, aquí tengo azúcar, entonces le vamos a poner cantidad al gusto. Vamos a moverlo y lo vamos a probar. A ver... Casi me queda una gelatina, pero de esas dietéticas. Aquí, falta otro poquitito. Le pueden poner esplenda también para las personas que son diabéticas. Como esto es natural, entonces le ponen esplenda o es tibia, creo que se llama el otro. Ok, listo, probamos por última vez. Delicioso. Lo llevamos a refrigeración, Matías, por favor. Y yo me quedo por acá entonces enseñándoles cómo va esta panela para ponerle los demás ingredientes para esa miel. Vean qué rico cómo va esto. Escuchen el montón de pericos que andan por ahí hoy. Esto es una alegría escuchar ese montón de pajaritos a esta hora. Ya van buscando el nido porque son como las cuatro y media de la tarde ya. Vean, le vamos a poner un poquitito de canela en polvo, aquí a la tapa dulce panela, como para darle un saborcito ahí más rico. Como ya va a estar casi que próximo a derretirse, le quedan como dos pedacitos ahí nada más, yo le voy a ir poniendo la star fruit o carambola. Esa bandeja parece en la noche estrellada. Estrellada o estrellada. Estrellada. Sí, así se ve la noche cuando vamos a la playa. Y eres qué bonito que es ir en la noche también a ver los satélites. Claro, ¿verdad? Tiene que ser un día muy de verano para que se puedan ver. Nos acostamos ahí en la arena y qué bonito, ¿verdad, Matías? A ver quién ve más satélites. Vamos a poner entonces toda esta fruta aquí y la vamos a dejar que se cocine porque esto se va a concentrar en ese juguito que está ahí. Se va a concentrar y tiene que quedar un poquito seco y espeso. Miren, se me quedó una colada aquí entera. Pongámosla toda por acá. Cuéntenme allá en casita si ustedes conocen esta fruta, como le llaman, en qué lugar la cosechan, porque hay lugares donde no cosechan estas cosas. Al menos aquí en Guanacaste se da mucho, tal vez por el clima porque es muy caliente. Creo que en la zona de San Carlos también las he visto. No sé la verdad si en algunos lugares fríos se dará esta fruta. Así que por aquí nos pueden comentar a ver qué tal, cómo la preparan ustedes. Yo hago un fresco de carambolas también que es de chuparse los dedos. Cocino un poquito de carambolas así con agua y un poquitito de arroz y canela. Luego eso lo licúa y lo cuela. Uy, eso es riquísimo. Obviamente lo endulzan. Ya una vez frío. Pero qué me pasó a mí? Miren, por aquí va otra canta colada. Bueno, ahorita las picamos y las ponemos por acá. Vamos a ver que esto se cocine y ya venimos para que vean cómo va a quedar. Vean cómo quedó esto. Así es como les tiene que quedar, que quede jugosito porque a la hora que se enfríe se les va a poner más espeso. Así que ya está listo. Ya llegó la parte más deliciosa. Ajá, ya llegó esta partecita que a mí me fascina. Vean cómo vamos a armar esto. Yo tenía una gelatina ya aquí desde ayer con la misma receta. Así que le vamos a poner un poquitito. Yo lo que hice es que le metí el cuchillito y entonces van a salir así cuadritos. Vean qué bonito. Vamos a poner de esta gelatina. Y es que verdad está gelatinosa. Se me hace para todo lado. Vean, vamos a poner una cantidad así. Uno para Matías. Otro para mí. Se me hace para todo lado, chiquillos. No se les hace la boca. Vaya que sí. Miran qué rico. Ok. Cantidad así. Bueno, voy a hacer eso para acá. Y ahora vean lo que tengo aquí. El helado de vainilla. No es una golosera. Uy, vean qué rico. Dos bolitas. Vamos a ver. Al de Matías también le voy a poner dos. Ay, es que no cabe ahí. Le pusimos una estrellita también de la misma carambola para decorar. Vean qué rico. Y ahora como toque final, le vamos a poner, bueno, voy a usar la misma cucharita. Vean la deliciosera esta. Deliciosera. Se dirá así. Sabrosera entonces. Uy, es que qué rico. Vean como quedó bien sequito. Vamos a ponerle un poquito de este. Ay, se le hace la boca. Aguachiquillos, vean. Y un poquito para este. Y ahora sí. Y ahora sí, Matías. Vean. Uno para usted. Porque ya no puedo esperar más. Y uno para mí. Y hay que probar eso. Señor Jesús. Espere para ver si le llego a la gelatina también para probar todo en uno. Vean. Un bocadito para ustedes. Y otro para mí. Permisito. Es que, chiquillos, vean. Eso hay que disfrutarlo despacito, como dijo la canción. Qué delicia. Ustedes tienen que hacer este postre en casa. La verdad es que es súper económico. Muy fácil de hacer. Rapidísimo. Y yo sé que van a quedar bien con todos sus invitados. Así que compartan la receta. Denle like. Y por favor, comentenme. Ahí. ¿Cómo nos fue con esta receta, Matías? A mí qué tan sabrosa creen ustedes que nos quedó. Así que nos despedimos. Chao, chao. Bendiciones. Chao.